Ahora en otros temas les cuento que Southwest Airlines está ofreciendo una nueva forma de apaciguar a algunos de sus clientes después de la avalancha de cancelaciones de la semana pasada. Pues escuche esto, a ver ustedes qué piensan. La línea aérea está ofreciendo a estos pasajeros 25.000 millas para viajeros frecuentes como un gesto de buena voluntad. Esto mientras la situación con el equipaje podría resolverse todavía en aproximadamente dos semanas. Vamos a pasar con Nidia Cavazos para que nos cuente todos los detalles y nos amplíe Nidia y saber también un poco cuál ha sido la reacción de los pasajeros afectados. Adelante. Así es Borja, muy buenas tardes. Sabemos que fueron miles y miles de vuelos que fueron cancelados durante el mes de diciembre y justo tocó en la época de Navidad, por lo que fueron miles de personas que se quedaron sin estas celebraciones por cuestiones de Navidad, se quedaron sin reunirse con sus seres queridos y la gran mayoría se quedaron varados en los aeropuertos y esto también sin ropa ya que ya se había documentado su equipaje. Y esta fue una experiencia desagradable y desafortunada para muchos de los pasajeros. Y aunque por ahora Southwest Airlines ha restaurado la mayoría de sus operaciones, ellos aún están en el proceso de reembolsarle todo lo perdido a todos sus clientes, a sus clientes afectados, incluyendo el reembolso. Pero ahora también están anunciando que se les estará entregando estos 25.000 puntos, por lo que equivale casi 300 dólares, por lo que vendría siendo casi un vuelo redondo. La Casa Blanca, por su parte, ha indicado que la aerolínea es completamente responsable, no solamente por el reembolso de los vuelos cancelados o perdidos, sino también por todos los costos que los pasajeros afectados adquirieron, como el tener que quedarse en hotel, al igual que también el transporte del aeropuerto hacia el hotel. Por su parte, la aerolínea ha dicho que ninguna cantidad va a recompensar todos los daños que se causaron durante este mes de diciembre, pero están haciendo todo lo posible para rápidamente restaurarle a sus clientes todo lo perdido. Regreso con ustedes al estudio. Pues, Nidia, estaremos sin duda muy pendientes, sobre todo la reacción, ¿no? 300 dólares aproximadamente que equivalen a esas millas, pues no sé a quién le puede apaciguar precisamente que lo estaban haciendo para eso, así que estaremos muy pendientes. Pero está clarísimo que es importante recordar que los pasajeros tienen derechos. En esos tiempos en los que vivimos, yo creo que con 300 dólares no logras viajar muy lejos, así que vamos a ver cuáles son las opiniones de los pasajeros que se vieron afectados.